La comunidad, esta vez desde la capital de los ecuatorianos, recuerden que está habilitada nuestra línea de denuncia, 096-935-5555, 096-935-5555. Levanten su voz, denuncien sobre lo que acontece en su barrio, en su sector, en su comunidad. Seremos del nexo, estaremos listos a ser trascendentes sus preocupaciones ciudadanas, ante la autoridad, porque la autoridad tiene una obligación. Tiene una obligación de atender los problemas de su comunidad. Usted está pagando sus impuestos. No es que la autoridad le hace un favor. No, 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 no. No es así. No funciona así. La autoridad tiene la obligación de atender a sus reclamos y a sus inquietudes ciudadanas. Muy bien. Este martes se registraron fuertes lluvias y caídas de granizo en varios sectores de Quito. El ECU 911 reportó gran acumulación de agua y granizo en el sur de la ciudad, en zonas como el Redondel del Calzado, en la Tahualpa, Mercado Mayorista, el Recreo, Villaflora, la Avenida Cardenal de la Torre, entre otros sitios. Ahí pueden ver ustedes estas imágenes de la gran cantidad de granizo que cayó ayer en horas de la tarde luego de este aguacero, de esta fuerte precipitación de lluvias ayer en varios sectores de la capital. Además, en un informe del Cuerpo de Bomberos se detalló que a causa de las fuertes precipitaciones en la Villa Flora se encontró una vivienda inundada con un árbol caído, el cual fue retirado y se coordinó con el Departamento de Parques y Jardines del municipio para retirar los escombros. Otras dos viviendas también resultaron afectadas por acumulación de agua. Una de ellas se encuentra en Barrio Nuevo, en el sector de Barrio Nuevo, al sur de la urbe, y la otra está en Conocoto, al oriente de la capital, esto en el Valle de los Chillos. Allí pueden ver ustedes, amigos televidentes, las imágenes que se reportaron ayer en torno precisamente a la gran cantidad de lluvia, de granizo, sobre todo, que cayó en el sur de la capital. Bueno, en diferentes sectores, pero principalmente en el sur, en los sectores que ya habíamos mencionado. También hubo fuertes lluvias en el Valle de los Chillos, y de ahí las consecuencias. En Conocoto, por ejemplo, una casa tuvo afectación por la cantidad de lluvia y de granizo que cayó. Y decíamos al inicio de este espacio, cayó este aguacero de manera, diríamos, súbita, en un momento en que, bueno, no se espera o no se esperaba una lluvia de tal magnitud, considerando que los días anteriores, todos estos días, no han habido precipitaciones, precipitaciones fluviales en Quito, ya que estamos, en teoría, en una época seca. Pero miren ustedes cómo la naturaleza nos jugó, digo, una mala pasada. Y esto no solamente que afectó a varias viviendas, sino que colapsó el tránsito en Quito, que de por sí ya es complicado. Bueno, con esto colapsó el tránsito en diferentes sectores de la capital. Entonces, hay que estar pendientes, hay que estar pendientes, bueno, con la naturaleza no se puede prever ninguna situación, pero sí debemos estar alertas ante estas lluvias que caen en la capital de la República y que a veces caen de forma sorpresiva. Esto es lo que sucedió en Quito ayer, una lluvia, una granizada, que afectó varios sectores de la capital. Y esperemos a que, bueno, las refacciones y los arreglos y las reparaciones y la ayuda que puede venir del municipio a las personas o a las viviendas afectadas por esta lluvia se hagan ver y lleguen lo más pronto posible. Bueno, y una persona resultó afectada durante el incendio de una vivienda. Vamos al otro lado. Por una parte lluvias y por otra parte incendios. Hecho registrado en el sector de Santa Isabel, en el Valle de los Chillos, al suroriente de Quito. Cuerpo de bomberos del distrito metropolitano controló y sofocó el fuego que habría consumido gran parte de la mampostería y de los muebles. Los paramédicos de la entidad brindaron atención prehospitalaria a la persona afectada. Aún se desconocen las causas que originaron este incendio. Ahí pueden ver ustedes las imágenes de este incendio voraz que destruyó gran parte de esta edificación y sobre todo se llevó consigo gran cantidad de bienes, de enseres, de electrodomésticos. Ahí pueden ver tristes estas imágenes. Por suerte no se reportaron fallecidos. En este caso sí personas afectadas que por supuesto fueron atendidas por paramédicos y por los servicios de emergencia. Aquí hay que hacer un llamado primero a la ciudadanía a tener en cuenta algunos factores para su seguridad en las viviendas. El tema de las conexiones eléctricas por un lado, el tema de las conexiones de gas por otro lado. Si es que una conexión eléctrica está acorde a los parámetros, diríamos a los estándares normales, no tiene por qué haber un cortocircuito porque generalmente esto se produce o se provoca por cortocircuitos, por fallas en el sistema eléctrico, por un lado. Y por otro lado el tema de los cilindros de gas, de las mangueras de los cilindros de gas, que hay que percatarse que estén en buen estado, generalmente cuando hay instalaciones que tienen los cilindros en la parte exterior de las viviendas y se conectan mediante tuberías hacia las cocinas, hay situaciones en las que roedores o ya el mismo tiempo de uso de estas mangueras provocan el deterioro y eso a la postre determina ciertas fugas de gas que pueden ocasionar incendios. Es decir, hay varios factores, aquí se va a investigar o se está investigando por parte de los bomberos, de todas maneras hay que hacer un llamado a la ciudadanía para que esté pendiente de estas situaciones que le podría pasar a cualquiera, pero sí tomar ciertas acciones como las que yo les acabo de indicar, que algunas conexiones que podrían ser en determinado momento estar con falla o tener algún tipo de cortocircuito, repararlas. Y también en el tema de las conexiones de gas. Vamos a una pausa y ya volvemos con más noticias de la comunidad. Vamos a ver.